Armonía Caribe con la Gambacha Se embarcan en ellos, más ligeros, se embarcan en ellos Porque el Eucunusa, la mayor y cunía, la fraca de cunera Para sentir cunir, la soba de cunera Córrese pa' atrás, hágame el favor, échese pa' un lado y déjeme pasar Alza su cartera, cuida sus chulechas, que aquí no se salva en esta madre humana Que le timbre ni le toquen, caray, lo prohibido y lo demás, por favor Y en cada parada, unos que se suben y otros que se bajan Valgo demasiado lleno, en que está la empujadera Y la somadera, en la Gantibacha Espacio Solar Oye mi hermano, va bien llena la buceta, tú sabes como el cuento en esta baila Hay toda clase de olores que no pueden soportar, caballeros Cuídese de la Gantibacha, en la Mosella, en la Peñacara Gantibacha, doblala mucho, pepepine, pepebo, está mi calvo la cuca Espacio Solar En la Mosella, en la Gantibacha, cuídese de la Gantibacha, en la Mosella, en la Peñacara Ha, 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 vida en la cara, hace tu ver, tiene cara de Bartó, jurolo Cuídese de esa Gantibacha, en la Buceta, en la Peñacara Hay soba que soba, Nelo Oye mira, no me bolinche, mira que es lo que pasa Ey men, tú sabes el vacilón que se forma en la Buceta Zona, zona, no me toques, no me toques Ah, no me desplaza yo solo